¡Hey! Muy buena gente, se me va a dar y... ¡Qué mal ending! Una polla. Vamos a continuar el lead en Nightmares 2. ¿Dónde lo dejamos? Estábamos llegando a una... La verdad es que no tengo ni idea. Encima de una puerta. Que esto es una crítica a Titanic. Y ya está. Sigamos. ¡Qué bonito, ¿no? ¿Son las 3 de la mañana? Casi las 4. ¡Oh, es verdad! Yo iba a pedir comida. Pero no sé. No sé nada. Se une otro a la orgía de niños. Igual no debería decir eso. Pero pues que jueguen a la galleta no está mal. No es un juego para niños. ¡Ah! Vale, se unió... Me lo metí, básicamente. Venga, en el anterior capítulo cuando hablabas de Glory Hall ha sido referencia a la agujera argumental. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! Exactamente. O sea, omite el comentario que hice hace un minuto. Y... 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 Y excusame con eso. ¡Hostia! Es como la... Como la del primer juego, pero... Esto es un... Esto es ropa. ¿Cierto? ¡Oh! ¡Oy! Está chiquito. ¡Oh, espera! ¡Pss! 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 ¡Ey! ¡Ey! Espera, no juegas que la profundidad es hacia allá. No te creo. No, para nada. Eh, la profundidad es hacia allá, ¿así? ¿Cuánto mide? Eh... 1,85. Así que no se podría. ¡Pss! ¡Pss! Gracias, eso dice ella. Dijo ella, no dice. Porque no hay un dice. Bueno, en fin. Vamos a... ¿Qué le follan? ¿Qué? ¿En esto se va a tratar más de ropa o qué? Mea cancerbero. ¿A qué te refieres con eso? ¿Qué? ¡Turu! ¡Jaja! ¿Pero qué es esto, por favor? ¿Me puedo montar? ¡Uh! A ver, let's go. A ti que te fue allá, ¿no? Vale. Perfecto. Te apañas. ¿Así se murió cancerbero? No tenía ni idea. Pensé que se había encajado un cañón de... Una escapeta en la boca. Está más... Está más... La verdad, bien. Bien por ahí. Ya voy, ya voy. ¿Dónde estás, amigue? ¿Qué pasó? Ah, te voy a tirar este. Supongo. Sí. ¿Cómo sabías que iba a ser eso? ¡A la verga! Bueno, y te apañas otra vez. No, no lo confundo, pero pues no sé. Es más poético. Que tirarse de... De un edificio, pero bien por él. ¡Ah! ¡Ah! Por eso también es poético, ¿verdad? ¿Por qué me pone la mano si sabe que no llego? ¿Está enfermo? ¿Enferme? Pero más que yo, ¿no? ¡Ay, Dios mío! A ver, ¿cómo hago esto? Van durmiendo Yo sé No, salta tú, salta tú A ver, te veo, te veo tan avispade que eres Confía, confía ¿Yo tengo que confiar? A ver, a ver No, en serio, ¿qué tengo que hacer? A los tontos estoy usando el lenguaje exclusivo que detesto Al fin, ¿cómo lo declaramos? Lo vamos a declarar Y si lo pongo Transexual y ya está Lo importante es lo que tenga ahí para saber cómo empezar Y qué imaginarme Lo demás me da igual ¿Cómo hago esto? ¡Ah! Puedo correr, es verdad Coño Ya está La verdad La verdad Pedazos alto Pero llegaba sin agarrarla Otra vez No entiendo No entiendo No entiendo No entiendo Necesito un hacha Oh, simplemente acercarme a la puerta ¿Qué tal si dejas de sobrepensar y simplemente actúas? ¿Y este poltergeist? Vale, tenemos el arte Espera No, por meterme en la oscuridad no cambia nada Lo que pasa gente es que está puesto caracol Y entonces como envenena Esa es la referencia que están enseñando Como que me está robando el alma Ahí cambié el canal Coño, ¿sabes hace cuánto no de televisión? Pero esto no es... Ah, esto es ajustar la transmisión Pero me estoy ajustando la mierda Ah, es para todos lados Ajustar significa coger bien el ángulo de la cámara O sea, está así Lo pones así y ya está Ya es número uno Desde que pusieron Betty la Fea en Netflix Se hizo... Pues se hizo global Están no sé cuántos idiomas Y puedes ver memes de todo tipo de Betty la Fea Y me impresiona Me dio una gana de verla Porque los dibujos que se han hecho Joder ¿Has visto a Betty Gentai? En estilo Gentai Tampoco Ojalá fuera una cosa de meme y de chiste Pero no Yo hago tres cosas en el día Ver porno Jugar Y dormir Entonces luego no me juzguéis Coño Yo hablo de lo que sé ¿Qué tengo que hacer con esto? ¡Eh! Aquí se vende droga ¿Ya? ¿Suficiente? Sí Joder Juliana Pensé que te habías ido a dormir Yo Yo tengo la esperanza De que Pero ¿Cuántos años tengo? ¿Tres meses? Esto es imposible Ser tan chiquito No me gusta el porno japonés Bueno, no es que no me guste Pero no lo busco Yo soy básico Yo veo europeo Y cosas así Las cadenas más grandes de televisión A veces cuando me siento kinky Me meto a una página que no sea la más grande del porno De la red Pero claro, si te metes a porjada Pues ves cosas muy básicas Y cuerpos muy estereotipados Y rubias Rojas y tal O sea Pero eso Por ejemplo Como llegué al director ese Que parece un niño Y entonces parecía porno infantil Pero con una vieja Que parecía Vamos Una de 30 Con uno de 10 Pues Viendo Porque Yo qué sé ¿Qué tengo que hacer? Si no es por la puerta ¿Por dónde entro? Agárramelas Creo Oígate Agárralo No puede ser tan chiquito Que aquí caben dos Bueno, no sé Hace mucho que no veo un niño No sé Es que de verdad Es que no puedes tener rodillas Y al mismo tiempo ser chiquito ¿Qué está haciendo? Bueno Sí, claramente son niños Dejemos las estupides ¡Eh! ¡Eh! ¡Un ojo! ¡Oh! ¡Me lo meto! ¡Oh! ¡Me lo meto! Busca a hentai Y verás el mundo Completamente diferente ¿Me estás diciendo a mí Que vea hentai? Fue lo primero que vi Por mucho tiempo He visto de todo De hecho Mi categoría favorita No te la voy a decir Porque igual ¡Oh! Me acuerdo de aquí O lo que he visto Ahora ya No me acuerdo Hace cuánto Empecé a ver Porno Tal Y a veces A veces veo hentai Pero porque Esas cosas No se pueden hacer En una película Estoy muy enfermo Tú no me hagas caso Tú por favor Deja de darme cuerda Porque vamos a Llegar a un punto De no retorno Pues Estoy re mencionado Sí Esas cosas Por ejemplo Pero Eso no es una categoría ¿Qué es esto? Ah, es una pelota de tenis Por ejemplo Hace como cuatro días Vi uno en el que Una chica está montada En un tren Y un chico le dice Quiero follarte Y ella le dice no Y aún así lo hace ¿Algo ahí arriba? Pero de esta manera Estos no son camarotes Son camas encima de camas ¿No? ¿O cómo? No, 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 no No, amigo No tienes idea De lo que ha pasado Por estos ojos No, en serio Basta ¿Qué está Julián aquí? Coño Que eso no vende No, no lo sé Pero yo estoy enfermo Mucho más Ah, a ver Sobre todo Nada, nada Euforia No lo he visto Es que Lo he dicho Ya no veo Ahí lo metemos ambos ¿O cómo? ¿Qué es esto? Ese sí me da cosita No, sí Me preocupo por mí ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué? Yo, a ver He visto los básicos De tal He visto Vive el Black Los Walpurgis Esos After First Lesson Que son Los más básicos Si buscas La categoría A ver esto Pero también he visto Otras cosas Aparte, por ejemplo Todos los juegos Que estoy jugando En este momento Tienen imágenes Puff Y por eso los juego Para ver más o menos Y ampliar mi conocimiento Bueno No mi conocimiento Mi Cuarenta putos minutos Esto es un capítulo Tengo severo retraso Ya lo siento Pero salta Hije mío Hije mío No sé cómo De verdad que no entiendo Eso es todo un arte Adiós Oh Hola ¿Qué tal? Dame la mano Me pierdo Me siento Me siento solo Pa-pa-ra-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Ah, ¿ya me puedo parar? ¿En qué momento? ¿Hace cuánto me podía parar? ¿Y ahora? ¿Y para qué está la de ese lado? Eso es imposible Bailando con Blue No, no como es Y nos divertiremos Bailando con alguien No me acuerdo quién era Te estás quedando corto Hombre, claro Tú me pones a un niño al lado Soy tres veces más grande Eso es posible What the fuck ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué hay trampas para niños? Yo vi moverse algo de este lado Coño, está claro que La está saltando Porque sabe que hay algo, ¿no? ¿Por qué no tiras el papel ahí? Meta la verdad Su puta madre Y tú también Hay que ir al fondo Que te calles Hijo de puta Que hijo de puta Me cerró la puerta Qué cabrón No, esto no se abre Desde adentro Pensé que se había ido a dormir Es el mono de Toy Story Es el puto mono Ah, bueno Y entonces ¿Cómo estaba asomando la cabeza El otro tipo? No, pues que te follen Si no quieres huir Un pato Un pato con ruedas Hostia, sí que dio fuerte, loco Pero eso es Si aboyó la madera Tiene que haberme Partido en dos Espera, ¿cuál es la tabla? ¿Esta? No Tengo un pato Marcadores Marcadores No puedo coger los marcadores Bueno, son más Son más carayones Creo Zapatito Zapatito Cuando Creo que es por perspectiva Pero cuando lo veo en el piso Chiquitito Como si fuera De una muñeca Pero luego Esto me lo puedo meter Y en el pie también Eso es un martillo Eso es un martillo Se llevaron mi comida Lo siento Ese comentario fue muy hijo de puta Ahora va a decir Santi Uy, que hijo de puta Y yo Ah, me la pela Y ya Y ya, pero ¿Lo fue? No Pero ¿Pero qué era eso? No eran niños Eran como marionetas O sea Como figuras de porcelana Oye ¿Se lo puedo reventar en la cabra? Sí, sí puedo A tu puta casa Pet ¿Veis que es porcelana? No jodas que este juego es de matar Porque a mí me flipa Que vayan a hecho una nueva mecánica No matar, coño No, pero en serio ¿Por qué son? Quiero ver ¿Qué pasa si me pilla? Ah, no Hostia, qué manera de verlo, ¿no? Qué profundo eres Me importa Pero yo no hablaba del muñeco Yo hablaba de la niña O el niño O el niñe Coño Yo qué sé Si me hablaba de mi comida No sé cómo hacerlo A ver, espera Ah, aquí hay papelitos Pero es que los papeles no se tiran No tienen que tirarse Porque son imbéciles Creo que no pesan lo suficiente tampoco ¿Ya ves? Es un niñe Vale, no, no funciona Mierda, soy tonto Mierda, soy tonto Eh, pero ahí no me mató No me mató No me mató No me mató Por favor, juez No me mató Simplemente me empujó muy fuerte O sea, simplemente me agarró Como si me fuera Eso no mata Me lo quité de una Pfff Qué mentira Ey, piró Venga que lo atiendo Papito, papá Es una rana O sea O sea, pero es de verdad Pensé que era un juguete Ah En serio, ¿dónde está? Hostia, eso es una adulta Y es una adulta adulta y real No es un muñeco ¿No se acuerda qué hora era Cuando estábamos en la entrada del cole? Joder, el sonido de la tiza Es que No puedo ni acordarme Si no me acuerdo De lo que desayuné ayer Imagínate Que me voy a acordar Del sonido de la tiza Que eso Solo se usa en prejardín Uy ¿Vota 다 de la tiza? No me acuerdo Entonces, me voy a acordar Y me está Fez el ¡Hostia! Eh... Supongo que será un atajo No eres el maldisto, la verdad Es que no se puede Igual voy a hacer ruido, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Me la metí por el culo pues Vale, gracias Dale, Santi, chao Vas por pasarte y suerte en tu clase de mañana Hostia, este tiene el conito Y está loco Está amarrado Me recuerdan un poco a los muñecos de Shrek De Shrek Que no me he visto ninguno Pero conozco los estos de cerámica Pero necesito el martillo Para pasar esta puerta Si no puedo Pinocho, Pinocho Si, me recuerdan a Pinocho Me recuerdan a Pinocho Me recuerdan a Pinocho Me recuerdan a Pinocho de Shrek ¿Qué tengo que hacer? Pinocho, Pinocho, Pinocho Pinocho, Pinocho, Pinocho ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me da todo el asco y todo el miedo! ¡Dios mío! ¡Qué asco! ¡Hola! ¡Uf! Me da escalofríos, sin más. El diseño este me da escalofríos. Aparte del sonido de cómo se estira el cuello. Es muy Orochimaru, muy Crooked Man. Muchas cosas que me dan mucho miedo. ¡Suscríbete! 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 Es fantástico. Bueno, aquí no está siendo tan subtexto esto. Está bastante claro lo que se quiere representar. No juegas que llegas hasta acá. Pues sí. Y bastante rápido. Pero por aquí no cabes. Estás muy grande. Eso dijo ella. ¡Suscríbete! Pero ¿Ahora? ¿Cómo te hago subir, hijo de la gran puta? Su puta madre Me comió Es que lo hace con una parcimonia Cuando le da la gana Y cuando no, simplemente estira esa mierda Como vamos Corre, 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 corre Se tendrá que correr No veo que se pueda hacer nada más Pero Si se puede, ¿no? Igual debería esquivar ese hijo de puta libro Igual no se puede ¿Por qué mi mierda empecé tan lento? Hay un botón de correr Es verdad Coño, es que soy un imbécil Se me olvida siempre Corre Vale Me jodiría la conveniencia De ponerle los libros así La verdad Que fea es Dios Dios Corre Dios 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 ¡Suscríbete! 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 Si lo hago rápido sin esperar... ¿Lo logro o no? Es que después ahora tengo que correr... Y por cierto, recuerda imbécil... ¡Correr! ¿A dónde tengo que correr? ¡Oh, hay una caja! Escóndete y espero lo peor Malparido Ah, ¿seguro que va a abrir la puerta y seguimos o qué? No, pero... Pero si la cierra igual, entiendo que no te ha necesitado... Ah, pero si la cierra igual, entiendo que no te ha necesitado... ¿O tengo que devolverme? No, pero acá no hay... ¿Qué tengo que hacer? No creo que sea un impas... No creo que... ...tenga que meterme antes de que cierre la puerta... Porque se reiniciaría esto... Seguramente si... Por distancia me va a detectar y tal... Mmm... Vale, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi... Y también veo que me quedé buggeado... Vale, ya lo vi... Uy, perdón... Son las 6 y 10... Creo, así sería el reloj, ¿cierto? No, son las 6 y 40... Coño... ¡Ah! 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 La ficha está muy grande, ¿no? O sea... Tampoco soy un... Soy del tamaño de una ficha de ajedrez... Ah, ¿qué? ¿Lo puedo hacer desde ahí? ¿Puedes dejar de abrirlo donde hay necesidad. ¿Esto es un casco? ¿Pero tengo que poner la reina o todas? ¿O tengo que resolverla? No ¿Puedo sacarla de allá? Pero no llego igual, ¿no? Ah, pues sí, sí que llego Y el rey Pero... Por cierto, eso no es una reina, es una torre Ah, es que seguro que eso es un puzzle para arreglar el casco Ah, no, aquí está la reina Otra cosa que no entiendo Pero entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Aramar el ajedrez? ¿Qué es esto? Ah, no, vale, el ajedrez Vale, pues rey, reina y torre A la... A, B, C C1 D3 Y A4 La reina O sea, esta es la reina Si lo vemos así Esta es la reina No, porque faltaría una ficha de allá Pero no es perpendicular a la otra Entonces, esa es la reina El rey es ese de allí Pero entonces debería estar al lado de... Y no está al lado La otra es la torre Pero... Si el rey es este ¿Está perpendicular? ¿Está perpendicular? ¿Puedo moverlas? Es que si te puedo mover no tiene sentido el puzzle Pero tampoco tiene sentido Que ese sea el rey Pero no hay otra cosa perpendicular a él Pero no hay otra cosa perpendicular a él No funcionó No funcionó, no funcionó ¿Qué tengo que hacer? ¿Será por el lado? Simplemente No, pero es que está a la izquierda ¿Al lado? Ah, al lado contrario Sí, sí Ha violation done ¿Qué tengo que hacer en la parte anterior No se puede recibir ¿Qué tengo la resurrección? No se puede hacer en la parte anterior Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué? ¿Qué puerta me estás abriendo? Espera, espera Creo que la estoy viendo ¿Por qué? ¿Por qué? No puede ser que sea una puerta de atrás porque literalmente no escucharía una puerta de atrás Yo ni siquiera... Yo subí las escaleras y no vi si había algo delante Hay un candado ¿No he resuelto el puzzle del ajedrez? Pero es que está mal Esa sí lo resolví Pero esto no es ¿El reino está ahí? Esto lo ponen las cabezas Tampoco tiene sentido Solo por ver Vale, pues sí La solución es esa No tiene sentido Porque el reino estaba ahí El reino estaba perpendicular a la última casilla No tiene sentido que estuviera abierto Y ahora estoy bloqueado Y ahora está bloqueado Y ahora está bloqueado Cuando esa luz se prende Porque Ajá, entonces para qué hice esto Pero 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 Igual Tablero Uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno Y también está A una casilla Pero la torre No Digamos que Ajá ¿Qué hago? ¿Qué mecanismo se escucha? No Que lo pongas Me cago en todo Es que suena como que Si se es rara Buen dibujo Ah, qué bien Esta vez se lo meto por el culo todo Me gusta Tengo que llevar una llave gigante Que pesa el doble que yo Bueno, no el doble Lo mismo Que ya Que algo que pese igual que tú Es complicado Pero ya el doble Eres una puta hormiga, niño El atajo La verdad es que no esperaba que se viviera Pero ya que está vivo Pues Una papa Un tubérculo ¿Qué hago con él? ¿Qué otra puerta? No puedo abrirla, ¿no? Tengo que ir ahora Me gusta Están desarrollando profundidad Todo el rato Una zona hacia Izquierda a derecha Otra arriba hacia abajo ¿Qué es esto? Ah, no toques eso Oye, mi amiga es verdad ¿Mi amigue? ¿Qué coño le pasó? ¿Qué es lo que se escucha? 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 Ah, ¿por qué hice bulla? Bueno, nadie me escuchó Bueno, supongo que tengo que coger el cucharón Y cucharearle La cabeza ¡No! Me recuerda al persona ¿Cuál no me he pasado todavía? ¿Qué es lo que se escucha? Pero desde cuándo soy el putas O sea, yo desde siempre Pero el niño este Igual aquí no debería haberme metido Igual, igual, igual Quizá mala idea ¿Qué tengo que hacer? Hacer que haya uno por uno Y voy a matar a 200 Eso es una imagen bastante fuerte Espera un poco demasiado ¡Gracias por ver el video! 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 No creo, pero no me servirá de nada Es que literalmente está la entrada y me agarran Y ya está Creo No puedo, no puedo, no puedo entrar, no puedo pasar sin... Y luego cuando paso... Y luego cuando paso... Hay una cinemática Que me impide moverme ¡Tú! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! No lo he dicho, estaban haciendo pelas de comida Ay, me están rompiendo la máscara poco a poco Joder, qué putísimo miedo Qué putísimo mal rollo, loco Y entonces qué, perdí Los niños dan como mucho asco, ¿no? Hostia, mira eso ¡Luku! ¿Me saco la bolsa del culo? Ya decía yo que me iba a mostrar la cara del maricón este Pero miren, el diseño de la bolsita está muy guapa Por ejemplo En la pantalla de carga o en la de nuevo partido Tienes ahí Minimalista y todo, está guapo No sonó, es muy raro Ah, pues no, no es tan simple Pero ¿por qué esos niños están locos? No entiendo la gracia de pelear Podrían estar haciendo energía, pero no, están peleando Ouch ¿Me he visto el video de Orgea Ninja? Orgea Ninja Buen video Seguro Bueno No entiendo la gracia de pelear Hay que usar el cerebro. ¿Se mueve? No tiene sentido. Pero, ¿qué edad tienen estos niños? ¿Por qué les están enseñando a diseccionar ranas? De hecho, a mí nunca me lo enseñaron, obviamente. Y ahora, bueno, creo que en biología se hace, pero es opcional. Si quieres diseccionar una rana... Es que tampoco hay lugar para dónde ir, ¿no? No, hay que esperar. No, hay que esperar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Si no puedo llegar claramente. Espera. No tiene pinta. Creo que esto es una distracción. ¿Cómo puedo pasar por aquí sin que me vea? Sí. No. 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 No es necesario correr Bueno ahora si del capítulo 2 Espero que os haya gustado y nos veremos en un siguiente video